Hola, bienvenidos a 110% Ski. Hoy os traigo un tema que a algunos les apasiona y a otros les parece un peñazo, y es la competición de ski alpino. Seguro que todos habéis visto a estas alturas alguna noticia o algún vídeo de que ha empezado la Copa del Mundo, y es que habitualmente empieza tan pronto en estas fechas con la primera prueba de gigante que se celebra en la estación austríaca de Solden. Así que os voy a explicar un poco qué es eso del gigante, el slalom, el descenso, para que podáis entender un poco estas competiciones. La FIS, que es la Federación Internacional de Ski, reconoce todas estas modalidades dentro de lo que es el ski alpino. Slalom, gigante, supergigante, descenso, con mirada alpina, competiciones paralelas, competiciones de eliminación directa o de KO, y competiciones de equipo. Pero ojo que la FIS coordina también todas estas otras modalidades. Vamos a centrar en las cuatro más importantes del ski alpino, básicamente para que podáis entender un poco de qué va esa competición si os lo encontráis en una estación o ponéis Eurosport en la tele. En general, en todas las modalidades de ski alpino, la idea para ganar es bajar lo más rápido posible por un trazado marcado con puertas. Como esto es un poquito difícil de entender, simplemente si os lo cuento, vamos a sacar las manualidades a ver si lo entendéis un poco mejor. Las puertas, o gates en inglés, son básicamente así, y que normalmente van alternando color azul y rojo. En mi caso es rosa, pero bueno, es que no encontraba posits rojos. Pero ojo, hay dos excepciones. Una es el descenso, en el que las banderas no tienen que alternar de color, sino que simplemente tienen que ser visibles y destacar sobre el fondo. La otra excepción es en el slalom, donde las puertas se convierten en dos palos, incluso a veces ni siquiera en dos, solo se queda el de la parte interior de las curvas. El slalom es la prueba más corta y más técnica de todas. Tiene entre 140 y 220 metros de desnivel solamente, y la pendiente media tiene que estar entre 35 y 45%, lo cual es básicamente una pista roja, aunque en algunos puntos puede llegar hasta un 52% de pendiente, lo cual es un muro bastante empinado. Como os digo, es una disciplina súper técnica. A pesar de ser un recorrido corto, se hacen muchísimos giros. La FIS obliga a que haya entre un 30 y un 35% del desnivel en giros o cambios de dirección. Es decir, si hay 200 metros de desnivel total, debería haber unas 60 o 70 puertas. Para darle todavía más dificultad, es obligatorio que haya puertas especiales. Las puertas normales son horizontales, es decir, sus dos palos están a la misma altura de la pista, por decirlo así. Las puertas verticales, por contra, tienen sus dos palos en la línea de la máxima pendiente. La combinación de dos puertas horizontales con una puerta vertical en medio es lo que se conoce como una directa. Estas puertas son fáciles de pasar, ya que el mismo giro de la puerta anterior te lleva a pasarla directamente. Sin embargo, hacen que el esquiador se acelere mucho, lo cual complica las puertas posteriores. Básicamente se ponen para provocar cambios de ritmo. Si cambiamos y combinamos dos puertas verticales, lo que tendremos será una chicane igual que en Fórmula 1. Este tipo de puertas obligan a hacer giros muy rápidos en los que prácticamente no se sale uno de la línea de máxima pendiente. Las chicanes pueden ser dobles o incluso triples, poniendo varias puertas verticales seguidas. Obviamente para que tu manga cuente tienes que pasar por dentro de todas las puertas correctamente. ¿Y qué es pasar una puerta correctamente? Bueno, pues pasar el cuerpo y los dos esquís por dentro de la puerta. Sin embargo, si un esquiador se salta alguna de las puertas, nada le impide volver atrás y pasar la puerta por dentro. Aunque a nivel de tiempo no es rentable porque ya es imposible ganar una carrera cuando te sales y tienes que remontar, hay veces que veréis a corredores haciéndolo porque a lo mejor les es muy importante acabar esa carrera para conseguir puntos FIS. Lo que son los puntos FIS y cómo funcionan las clasificaciones os lo explicaré en otro vídeo porque también tiene bastante tela. Pasamos ahora al slalom gigante. Psst, si no queréis quedar como pardillos no lo llaméis slalom gigante, solo gigante. Personalmente es mi modalidad favorita, es la que más me gusta ver. Es casi tan técnica como el slalom, pero no llega a ser una disciplina de velocidad. Como veis aquí las puertas son normales, tienen los dos palos y tienen la tela. Estas puertas normalmente no se tiran con todo el cuerpo como las de slalom porque se pasan a mucha más velocidad. Aunque sí que es verdad que muchas veces se tocan con la parte exterior del cuerpo y se pueden llegar a tirar los palos o soltar las banderas. El gigante tiene entre 300 y 450 metros de desnivel. Os hablo siempre de los niveles de copa del mundo y de las categorías absolutas. Obviamente en categorías inferiores y en competiciones de menos nivel estos valores son un poco más bajos. El gigante requiere unos 50 a 60 cambios de dirección, que se parece bastante a los que necesitaba el slalom, aunque realmente se indica otra vez como un porcentaje del desnivel, en este caso del 11 al 15%. Los que estéis acostumbrados al mundo de la competición seguro que habéis oído que las puertas hay que marcarlas a X distancia unas de otras dependiendo de la modalidad. Pues esto realmente no es así directamente. Es algo curioso, pero el manual de la FIS lo que indica es la cantidad de cambios de dirección que tiene que tener el trazado en base al desnivel. Lo que pasa es que normalmente en la mayoría de pruebas que se disputan ya se sabe la longitud de la pista y el desnivel, con lo cual el número de puertas y la distancia a la que tienen que estar es básicamente la misma siempre. Tanto el gigante como el slalom deben hacerse en dos mangas, que pueden ser por la misma pista pero tienen que tener trazados diferentes. Cuando acaba la primera manga se marca un nuevo trazado para la segunda y el orden de salida suele ser inverso al de llegada en la primera. Pero al menos en Copa del Mundo esto suele ser solo para los 30 primeros. Es decir, que si ponéis la tele y estáis viendo la segunda manga de un slalom o de un gigante y estáis viendo al competidor 26 significa que quedan los tres últimos mejores por salir. Sin embargo, si ya van por el 31 probablemente el resto de gente que quede por acabar en la competición no sean de muy buen nivel y obviamente han quedado muy atrás en la primera manga. Explicado ya el gigante pasamos a las disciplinas de velocidad. El supergigante y el descenso. Estas dos pruebas se desarrollan en solo una manga. El supergigante puede llegar hasta 650 metros de desnivel acumulado y el descenso hasta 1100. Pensad por un momento cuántas pistas conocéis que tengan 1100 metros de desnivel acumulado. Y luego pensad en bajar esa pista sin parar, aunque sea a un ritmo lento. Pero bueno, lento no es precisamente como bajan los esquiadores de descenso. Como curiosidad, os diré que la mayor velocidad registrada en un descenso fue en 2013, en Wengen, donde el francés Johan Clare registró una velocidad de 161 kilómetros por hora. Una auténtica locura. Las disciplinas de velocidad obviamente son muy espectaculares porque normalmente se aprovechan del terreno para hacer grandes saltos. En el caso del supergigante sí que hay un número mínimo de cambios de dirección, entre el 6 y 7% del desnivel. Sin embargo, en el descenso, el trazado simplemente tiene que seguir el trazado natural de la pista. Desde hace ya más de 10 años se han ido introduciendo distintas limitaciones al material que se usa en estas competiciones. Por ejemplo, los esquís de descenso de hombres tienen que medir al menos 2.18 y tener unos 50 metros de radio de giro mínimo. También, por ejemplo, en slalom los patines no pueden tener menos de 63 milímetros. Os dejo estas dos tablas por aquí, con las restricciones y también en una captura en la descripción, para que si alguna vez estáis en una de esas discusiones de silla, tengáis a mano los datos para poder dejar las cosas bien claritas. Espero que a partir de ahora cuando veáis por la tele o os encontráis un trazado en la estación por lo menos podáis identificar de qué tipo de modalidad es. Dejadme en comentarios qué os ha parecido y un like si os ha gustado. Y sobre todo recordad suscribiros al canal y dadle a la campanita porque en futuros vídeos os hablaré más de la copa del mundo y cómo funciona todo eso de los puntos FIS. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!